En esta ocasión, como les prometimos en el video anterior, traemos un Yaris Hatchback 2008. Como ven, en uno de los últimos videos que trajimos en 2021, pues se puede ver que ha cambiado muchísimo el modelo. Este coche era un poco más chico. Este es el modelo Core, no era el equipado porque había Premium y había Core. Este es el Core, por ejemplo, lleva copas o tapones y los vidrios no son eléctricos. Vamos a revisarlo. Aquí tenemos la vista de atrás. Buen coche, muy muy buen coche, salen muy muy buenos. Escochson para siempre, este 2008 camina de maravilla. Y si quieren que en el siguiente video les hagamos un review de ese Yaris Sedan 2008, con mucho gusto. Pídanlo en los comentarios. Vamos a darle una vuelta. La vestidura, en esta ocasión de tela, la vez pasada la vestidura fue, como se acuerdan, en piel. Los vidrios no son eléctricos. Está sencillo. Aquí el aromatizante cristalinas, que vale mucho la pena. Dura de dura y sale muy bueno. El clúster, o velocímetro y demás, lo tenemos en el centro. Aquí está el volante y en el centro lo tenemos. Eso fue, me parece que hasta el 2015, cuando eran japoneses. Este coche únicamente cuenta con 116 mil kilómetros, que para ser 2008 no son ni 10 mil kilómetros al año. Esta es una joya. Su radio CD. Y aquí tiene los controles del aire acondicionado. Es versión también automática. Vamos a manejarlo un poco. Vámonos. Atrás tiene muy buen espacio. El cinturón, miren cómo lo maneja, chistoso. El de el pasajero. Y lo que me gusta mucho y que me llama la atención, que aquí abajo, este no está levantado, ¿no? Es liso. Entonces tiene un buen... Caben muy bien los cinco pasajeros, las piernas. Es muy cómodo y también para cargar está muy bueno el coche. Aunque la cajuela es chica, pero la verdad está muy bien el coche. Muy confiables estos coches. Se maneja excelentemente bien para tener 12 años. Este coche, no se nota la diferencia con el 2021. La verdad, el motor, impecable. Como dijimos el otro día, que manejamos el 2010, estas cajas automáticas son las que menos lata dan. O sea, dan nada de lata. Es lo bueno de estos coches. Este está hecho todavía en Japón. Coche muy, muy confiable. No gasta nada de gasolina. Y... Es excelente coche para ciudad. No es tan bueno para carretera porque es un poco lento. Aunque sube y todo, bien. Pero luego, pues entra mucho la sobremarcha y demás. Que lo hemos llegado a buenas velocidades crucero en la carretera. Pero para ciudad es el coche ideal, en mi opinión. Coches económicos. Coches rendidores. La verdad, si a ustedes les ofrecen un Yaris o están pensando en comprarse un Yaris. O sea, no lo piensen. Súper recomendado. Y no olviden, cristalinas. Algo que me gusta es esto para poner el portavasos. Que para mantener la bebida fría, uno le pone el aire acondicionado y le está dando directo. También tenemos otro de este lado, ¿verdad? Entonces, así se conservan las bebidas a todas. Detalles de los japoneses. Por último, esta es la llave. Como les dije, en el 2021 no me gustó. Me gustaba más esta, como que se ve mejor hecha, ¿no? La otra se veía muy sencilla. Esta, esta es la neta. Ahora sí, saludos. Nos vemos en el próximo video. Si quieren que les haga un review del 2008 Sedan, con mucho gusto. Díganmelo en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.